¿Qué tal, Katy Monreal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Marta? Saludos a ti y a todo el auditorio. Gracias. Veíamos cómo es considerado esta situación de la anulación de la elección como alcaldesa de Cuauhtémoc, que le daba el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega. La acreditación, los magistrados señalaron violencia política en razón de género. Tal vez a muchos de nuestros seguidores no le queda claro exactamente por qué fue el motivo de la anulación. ¿Nos podrías abundar al respecto? Sí, claro. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc en razón de la violencia política, en razón de género que cometió la candidata agresora en mi contra. Y no solo eso, y para mí lo más importante es que además de anular la elección, determinó que mi agresora estuviera inscrita en el registro público de agresores, que es una figura muy nueva, pero que servirá como antecedente para todas aquellas y aquellos personajes políticos públicos que agredan a otra persona en razón del género y en razón de sus relaciones familiares, personales. Me parece que es una sentencia sin precedentes en el sentido de que nadie más sea víctima de violencia política en razón de género como lo fui yo, en razón de que las mujeres seamos libres de participar en política, independientemente si tenemos familiares, amigos, conocidos, que participen también en la actividad pública. independientemente de cualquier circunstancia, podamos desarrollarnos de manera libre, sin miedo, sin odio, sin discursos violentos, sin estereotipos, en el espacio público y participar en política. Y entonces me parece que es fundamental esta sentencia para evitar que se repitan más casos como el mío. Así es, y bueno, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México consideró que Alessandra Rojo de la Vega, de la alianza PRI-RD, ejerció actos de violencia política, de invisibilización y estereotipos negativos de género en contra tuyo. ¿Qué en específico era lo que decía Alessandra Rojo de la Vega? Fue sistemático, eso creo que es uno de los elementos fundamentales. Empezó la violencia política en razón de género al invisibilizarme, al no mencionarme, al hacerme parte de un hombre, al hacerme accesoria como si yo fuera un objeto o una cosa que pertenece a un hombre y que por tanto no tengo capacidad ni independencia para raciocinio, pensamiento, carrera propia, personalidad propia. Me redujo a ser solamente la hija de. Y ella dijo que ella luchaba y peleaba y competía contra un hombre. Cuando en realidad la candidata era yo. Y entonces lo que no se nombra no existe. Lo sabemos todas las mujeres que hemos estudiado y hemos estado en la lucha feminista. Que uno de los principales reclamos de esta lucha es ser nombradas, existir y tener nuestra propia autonomía, independencia y ser mujeres libres de estereotipos, de roles, que fue lo que mi agresora hizo conmigo. Me puso roles, me puso estereotipos, me nulificó, me llevó a la nada, me invisibilizó. Para ella yo no existía, nunca existí. Y eso significa violencia política en razón de género. Esta violencia fue sistemática. De hecho, su campaña la basó en violentarme, su campaña la basó en nulificarme, su campaña la basó en no verme, no existir, invisibilizarme y reducirme a una cosa, a la propiedad de un paterfamilias, como si estuviéramos en el derecho romano, en el que las mujeres, los niños y las personas con discapacidad eran propiedad de un hombre, porque ellos y ellas no tenían la capacidad de ser independientes. Y entonces éramos interdictos y íbamos siendo propiedad primero del padre y después del esposo, sin tener la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Eso es lo que mi agresora hizo conmigo, mantenerme en un nivel de interdicción, en un nivel de invisibilizarme, nulificarme y solamente señalarme como la hija de. Esta violencia, Marta, comenzó desde enero, febrero, cuando yo ni siquiera era la candidata de mis partidos, cuando yo ni siquiera estaba todavía contendiendo para la alcaldía Cuauhtémoc, señaló, nunca me mencionó, nunca me nombró, solamente habló de la hija de. Lo hizo en febrero y mi primer denuncia por violencia política en razón de género contra ella la interpuso en abril, es decir, en el proceso electoral, porque yo venía viendo cómo diario me invisibilizaba, cómo diario mentía, cómo diario engañaba al electorado, que al final del día, al generar este engaño y esta manipulación en el electorado, diciéndoles que iba a gobernar un hombre en lugar de la candidata que había, pues evidentemente eso afecta el pensamiento y el raciocinio del voto del electorado. Entonces hubo no solo sistematización en la violencia de invisibilización, de nulificación y de reducirme a una cosa, sino que además de ser sistemático, fue determinante. La determinancia se refiere a los elementos que determinaron el resultado de una elección y esta violencia que me ejerció determinó el resultado de la elección, porque además estamos en un margen muy reducido de diferencia, 3.3%. Entonces, la pregunta que se hacen los juzgadores o se debería de hacer en estos casos cuando metemos la perspectiva de género es decir si la violencia política en razón de género fue determinante o no en el resultado de la elección. La respuesta es que sí fue determinante. Y ella lo sabe, ella lo reconoce, es confesa, es una agresora confesa que dice, claro, yo hablé de Ricardo Monreal porque contra esa familia estuve luchando y los votantes ya no querían que esa familia gobernara. Yo no represento a ninguna familia, yo represento a Morena, al PT y Verde. Y entonces todas esas calumnias y esas mentiras hicieron que afectara la equidad de la contienda al invisibilizarme y nulificarme. Así es. Y bueno, es importante destacar que ha habido sanciones por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México desde junio del 2024 en este caso, pero habían sido multas simbólicas y económicas y es la primera vez que se anula una elección en la capital. Una de las cuestiones que hablaban era que Katy Monreal era parte del Monrealato o impuesta por su padre. ¿Cuál es la trayectoria y qué podríamos decir, Katy Monreal, de qué hizo para ser candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, donde ya había sido su padre? Bueno, primero te diría que no es la primera vez que se anula una elección por violencia política en razón de género. Ha habido dos casos previos, si bien es cierto, no en la Ciudad de México, sino en dos municipios distintos. Pero es lógico que sean procesos o casos muy apenas que van surgiendo, porque la figura de la violencia política en razón de género fue legislada hace muy poco. Esto es una figura novísima que entonces, obviamente, seguimos en construcción de la figura y seguimos entendiéndola y seguimos analizándola y seguimos discutiéndola. Y entonces, claro, pues siempre tiene que haber una primera vez, aunque no es el caso para el país, sí es el caso para la Ciudad de México. Pero qué orgullo y qué honor que la violencia de la que fui víctima sea el primer caso en la Ciudad de México. Y seguro estoy que será un caso de estudio y de análisis en las facultades de Derecho, de Ciencias Sociales, en las escuelas de estudios de género. Me parece que es de la mayor trascendencia y relevancia de esta sentencia, porque si quitamos todos los elementos que tienen que ver con los hombres, con los que tengo una relación familiar, pues hay violencia política en razón de género. Por eso es que para mí es fundamental que la magistrada y los dos magistrados que están por resolver se tapen los oídos y sean ciegos como debe de ser la justicia y entren al estudio de fondo, a los hechos constitutivos del delito y de la pena que se impuso por la violencia política en razón de género, porque sí hay violencia política en razón de género. Y eso es comprobado. ¿Qué he hecho para estar en este, haber sido candidata? Pues que me eligió a mi partido. No sé si hubiera sido un hombre, estaríamos haciendo esta pregunta. No sé si a los hombres se les hace preguntas como ¿cuál ha sido tu trayectoria o por qué fuiste candidata? Primera, te diría que soy fundadora de Morena. Segundo, te diría que fui dirigente de Morena en las juventudes, tanto en el 2002, en todo ese periodo, estuve en la lucha de las reformas energéticas, de las reformas educativas, he estado participando en las actividades dentro de mi partido, representé a la coordinadora de campaña de Morena en Aguascalientes, en Nuevo León, en varios estados, también fui responsable de la defensa del voto, en Tamaulipas, Coahuila, varios estados. He estado haciendo trabajo partidista que me permite aspirar a un cargo público. Soy licenciada en Derecho por el ITAM, tengo una maestría en Políticas Públicas y Género por la Flaxo, tengo diversos estudios en mediación y medios alternativos de solución de conflictos, tengo una asociación civil que se dedica a la defensa de las primeras infancias, de las niñas y de las personas con discapacidad, que son mis causas porque tengo un hijo con discapacidad y porque tengo una hija niña y sé lo vulnerables y lo difícil que es ser niño con discapacidad y niña en este país. Entonces, me parece que tengo las credenciales necesarias porque además competí dentro de una encuesta, dentro de mi partido, y fui la más competitiva, la más conocida y el mejor perfil para competir. Pero nuevamente, no sé si a un hombre se le harían estas preguntas de decir ¿mereces o no la candidatura? Sí, me parece que aquí, sobre todo, es porque eres hija de Ricardo Monreal. O sea, es decir, tu padre es bastante destacado en la política. Ahí, si fuera hombre, haríamos exactamente la misma pregunta. Y al respecto, una pregunta para terminar. Se ha dicho, se ha difundido mucho de que Armando Ambriz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, es compadre de tu papá o es padrino de primera comunión. ¿Qué hay de acerca de esto? Y bueno, tenemos la aclaración de Catalina Monreal, Katy Monreal, en esta pregunta, en esta entrevista que le hicimos y que se cortó, pero vayamos, veamos esta imagen, le dijimos que, bueno, como ya no tenía buen internet y wifi o wifi, le pedimos que nos enviara la respuesta de que sí es o no su padrino, Armando Ambriz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Puso, ella escribe esto. Número uno, mi agresora ha acusado sin demostrar que tengo relación familiar y o de compadrazgo con un magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Dice lo siguiente, niego categóricamente, desde aquí exijo a la candidata sancionada que muestre públicamente el acta de bautizo o de primera comunión o lo que sea, porque ha cambiado la versión muchas veces. Ahora, como sabe que no hay pruebas y como lo he contestado, cambia su versión a decir que es coordinador de Ricardo Monreal, reoptimizando y probando que no tiene otra forma de hacer política más que violentándome. Así que ya no es su ahijada del presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Así que aclarado ahí el punto por esta cuestión.